Hola, muchas gracias por este tiempo que me está dando. Estoy hablando de Noreen Aguirre con sueños que Dios me ha dado. Hoy te quiero compartir contigo un sueño, un sueño nuevo que pena tuve. Y este sueño lo estoy llamando Rey de Reyes. Y, I don't know how to say Lord. So, it's King of Kings and Lord of Lords. Este es el sueño 30 que te estoy dando, ustedes compartiendo con ustedes. Y ojalá que este sueño es un bendición para usted. Y ojalá, y estoy orando que Dios abra sus ojos, sus oídos y su corazón para recibir ese mensaje que te estoy dando. Este sueño que tuve, era un, y otra vez perdona mi español, que no lo hablo muy bien. Pero, voy a tratar de transmitir esto para usted. So, este sueño que te estoy dando es, apenas lo tuve en una, hace como dos días tuve este sueño. Y, ah, yo estaba en mi casa, y cuando estaba en mi casa, alguien vino de mí y me dijeron que hallaron. Era como un figura, o un, no era muñeca porque no era, no era como de, de cloth o, no. Era como una figura, algo así. Y esa figura estaba, tenía, estaba con una cobija, una, roja. Y estaba cubierto con esa cobija. Y, ah, cuando lo saqué, era, ah, Señor, era Jesús. Y él tenía, ah, abajo tenía, su ropa era blanco, y, ah, su pelo era como metal, y, ah, iron, no sé cómo se dice, iron, pero es metal y iron. Y, ah, y su, su mano derecha, él tenía un hammer. Ah, perdona que estoy hablando Spanglish aquí, pero muchas palabras no lo sé. So, él, él tenía un hammer en su mano derecha. Y, ah, so, muchas cosas que te estoy dando es, ah, son señales, son, son, ah, son cosas que él me dijo también, que son, son como clues, que, que cada cosa que te estoy diciendo significa algo. Amén. So, la primera cosa que te estoy diciendo es, es el hammer que tenía en su, su, su mano. La otra, su pelo era metal, como metal y iron. Um, abajo tenía blanco, encima rojo. So, esas cosas, um, lo, lo vi. Entonces, yo estaba hablando a alguien, y, mira, mira que encontré en mi casa, y todo esto le estaba diciendo. Y, ah, cuando estaba hablando a alguien, vino alguien y lo agarró de mi mano, y fue cogiendo, y lo puso en fuego. Pero cuando lo puso en fuego, yo estaba mirando, y era como que, yo estaba mirando a Jesús en la cruz. En fuego, estaba, estaba como en fuego. No, no necesario, pero estaba parado, alto, y estaba en fuego. Y yo fui corriendo, y lo agarré, y estaba tratando de apagarle el fuego rápido, y lo pagué, y lo agarré, y fui corriendo, y lo metí en mi casa, y lo, lo, lo condí. Y, ah, cuando lo condí, oí a alguien en el teléfono, y estaba diciendo que, ah, yo, lo, que, que le estaba diciendo a esa persona que yo encontré una figura de Jesús en mi casa. Y, ah, entonces, ahí, esta persona quería hablar conmigo. Y cuando agarré el teléfono, y decimos, oh, pues, yo quiero ver, quiero ver. Y después, yo lo condí, o no lo voy a sacar ahora, lo condí, you know. Entonces, ah, en ese momento vino un señor, en parte de la familia de mi esposo, un hombre vino, y estaba diciendo, yo voy a pagar por todos, vamos a ir a un lugar, un trip, a Thailand. Y voy a pagar por todos, para que lo, vamos a ir, vamos. Entonces, yo le estaba hablando con todos que estamos en mi casa, y mi hija, y le estaba diciendo, vente, y a mí, tengo que trabajar, y pues, vamos, porque es algo, you know, él está pagando, y es un trip que cuesta mucho, y, you know, vamos, y nos vamos todos, you know. Entonces, ellos están pagando todo, y ya cuando, ya vamos, fuera de la puerta, el señor que iba a pagar el viaje para los otros, familia de mi esposo, él estaba en el carro poniendo todo, pero ahí, cuando estaba saliendo, él estaba sacando todo del carro, y estaba yendo para atrás, para la casa. Y cuando él fue, entrando a la casa, y dice, pues, no podemos ir, ya, um, cerraron todo, um, algo pasó, que cerraron todo, y, um, todo está en lockdown, que nadie puede pasar, um, you know, todo, no podemos viajar o nada. Entonces, yo entré y puse la noticia, y cuando puse la noticia, empecé a ver un señor que estaba hablando con otro señor, y él estaba diciendo que Dios positó en el mundo, un, like, un figure, algo, y ese, ese figure, él estaba diciendo que tiene, todo lo que, que yo vi, él lo estaba diciendo. Tiene, tiene, en la mano derecha, tiene un hammer, su pelo era como metal, it was metal, pero, un, tenía, um, iron, y, um, so, todo esto él estaba diciendo, y, entonces, él dice, cada cosa significa algo, y cuando él dijo eso, cada cosa significa algo, ahí me desperté. Entonces, yo, entonces, yo lo puse en oración, y estaba hablando a Dios, y le dije, pues, Dios, que, 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 quiere decir con ese sueño, yo sé que cada cosa significa algo, porque él me dio muchas cosas en ese sueño. Entonces, yo, yo te quiero compartir contigo, las bicicletas que estaba, um, cuando estaba orando, dándole a Dios, lo que él me puso en el corazón, son para compartir contigo. El primero es hammer, el, 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 palabra hammer, um, está en la Bí, um, no es palabra hammer, el palabra, um, mano derecha, está en la Biblia, 176 veces. So, es algo bien importante, you know, mano derecha es algo bien importante. Y muchas de nosotros somos mano derecha, que escribimos o hacemos todo con la mano derecha. So, la mano derecha es más fuerte a nosotros. So, ¿qué significa mano derecha? ¿Qué Dios está diciendo con la mano derecha? ¿Ok? So, la mano derecha, y también tú lo oyes que Dios está en la mano derecha de Dios. Jesús está en la mano derecha de Dios. Y mucha gente dice, pues, él está, you know, son dos personas porque él está al lado de Dios. Pero no es que él está al lado de Dios, no es al lado derecha, como está diciendo. Pero es, eso significa, es muy difícil para mí decirlo en español. Pero la mano, el right hand, mano derecha, significa el poder de Dios. ¿Ok? So, él está en el poder de Dios. ¿Ok? También eso es en Salmos 26. Yo te voy a dar todas las versículos también que estoy hablando. So, mano derecha es en la fuerza de Dios. ¿Ok? En metal, significa redemption. Y el iron, también, que lo hayas en Daniel 2.41, significa unfailing harness. ¿Ok? So, también voy a decir eso en las versículos. Y hammer, ¿qué significa hammer? Es la palabra de Dios. ¿Ok? Si, yo te voy a dar también las, las versículos aquí, para que si usted puede leerlo, coge su tiempo y léelo. Y yo, cuando, cuando estaba buscando las Biblias, la última versícula que encontré, que él me dio, dice todo. Dice todo el sueño. Cuando yo leí eso, cuando leí esa versícula, la última que me dio, yo ni podía respirar. Era algo que, que, it just, cogió mi, 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 mi breath. No podía respirar. So, yo quiero que usted lo lees y coge su tiempo y lo lees bien. Bien, y hasta cuando termina esto, lee estas discípulas otra vez. Que Dios te va a hablar y él te va a decir y lo vas a entender más que lo que yo te estoy diciendo. Ok, la primera que quiero compartir contigo es Salmo 20, 6 a 8. La segunda es Jiramis 23, 29. Esa revelación, revelación 19, 11 a 16, es todo el sueño que me dio. Ok, todo está ahí. So, yo te quiero dar muchas gracias por esta oportunidad que me he dado a compartir este sueño que Dios me ha dado. Yo no te puedo dar más que lo que él me das a mí. Yo no estoy ahí, aquí, para poner más palabras o, you know, yo estoy compartiendo contigo lo que él me das a mí, yo se lo doy a ti. Ok, so, muchas gracias por esta oportunidad que me he dado. Yo te quiero pedir que si usted nunca ha dado su vida a Dios, you know, él sí existe. Eso es por qué estamos aquí. Eso es por qué respiramos todos los días. Yo te quiero pedir que hoy todavía no es tarde. Usted tiene esta oportunidad para dar su vida a él porque todavía estás aquí. Sí, yo te pido que haga esta oración conmigo para dar su vida a él. Y no es el oración que te salva, pero poniendo su fe en el Señor Jesucristo que te está salvando. Amén. So, yo te pido que si usted quiere vivir para él, you know, usted quiere dar su vida para él. Y aceptarle a él como su Señor Jesús, que haga esta oración conmigo. Cierre sus ojos para que si usted puede estudiar y haga esta oración conmigo. Señor Jesucristo, gracias por esta oportunidad que me he dado a ser su hijo o hija. Te pido que me perdones, Señor, por cada pecado que he hecho, que me perdones. Yo creo en ti. Creo que tú muriste por mí en la cruz. Yo te pido que lléneme con tu palabra. Ayúdame a tener el deseo para leer la palabra, para tener una relación contigo. Señor, yo te pido que ayúdame a ser todo lo que tengo que ser para ti. La persona que tengo que ser y la persona que tú muriste para mí, para ser. Yo te pido, Señor, que coge control de mi vida. Ayúdame. Ayúdame a hablar a ti en todo lo que hago. En Señor Jesús. Muchas gracias por todo el Señor Jesús. Amén, amén, amén. So, muchas gracias por esta oportunidad que me he dado. Hasta la próxima. Te quiero dejar con Juan 832. Muchas gracias y que Dios te bendiga. Bye, bye.